Señal Nacional Deja, confirmó que fueron cinco detenidos en Jalisco y once más en Guanajuato, luego de los disturbios registrados en ambas entidades la noche del martes 9 de agosto. El caso de Islahuacán del Río con cinco personas detenidas que este evento fue el que detonó, como ya lo explicó el general secretario, diferentes acciones del grupo delictivo que ya lo explicó el día de ayer, pero hay cinco personas detenidas. Esto también tuvo un impacto colateral en Guanajuato, en diferentes municipios, en Celaya, San Francisco del Rincón, Silao, Irapuato y León. Y ese mismo día fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público once personas quienes se conducían en vehículos, motocicletas, quienes poseían armas, cargadores, cartuchos y se les aseguró también garrafas de gasolina, con lo cual perpetraban los incendios en estos lugares. Ya están once detenidos, que sumados a los cinco de Jalisco, implican que por estos eventos fueron detenidos hasta el día de hoy 16 personas, quienes ya están a disposición del Ministerio Público correspondiente. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que a pesar de que eran el blanco del operativo desplegado por la Sedena la tarde del martes, ninguno de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación resultó detenido. En otra información, este martes se dio a conocer sobre la captura de Gilberto Portillo, alias El Shakira, identificado como uno de los operadores y familiar de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, en Urique, Chihuahua. Las autoridades que participaron en el operativo informaron que el sujeto fue ubicado en un campamento asentado junto a una brecha en Tuvares, en Urique. Elementos de Sedena en coordinación con la Fiscalía General de Chihuahua lograron la detención de Gilberto N., alias El Shakira, en posesión de droga y armamento y el detenido es primo y hombre de confianza de José N., alias El Chueco, presunto responsable de los homicidios referidos. Además, se le detuvo con un arma larga y dos mil dieciocho pastillas de fentanilo. Fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, la cual ya solicitó su vinculación a proceso penal. El detenido es familiar directo de El Chueco y uno de los brazos operativos principales de esa organización criminal en la zona. Añadieron las dependencias. El Chueco es buscado por una de las autoridades por su responsabilidad en el asesinato de los dos jesuitas y un guía de turistas en junio pasado en Cerokawi, Urique, y en su búsqueda se ha detenido a 19 personas. En otros detalles, mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua, denuncian la brutal ola de violencia que se vive en la entidad. Activistas de Ciudad Juárez en México alertan por una brutal ola de violencia contra las mujeres. entre enero y julio de 2022 han ocurrido 87 feminicidios según el colectivo Red Mesa de Mujeres. Las organizaciones civiles han indicado que entre los crímenes cometidos en los que va del año destaca el de mujeres asesinadas, mutiladas y tiradas en la vía pública. Las autoridades catalogan que las mujeres asesinadas eran parte del crimen organizado, lo que genera que la investigación de sus muertes esté dirigida por la Fiscalía General del Estado y no por la Fiscalía de la Mujer. Esta ola de violencia ocurre mientras México afronta una crisis de violencia machista a nivel nacional con más de 10 mujeres asesinadas cada día según ONU Mujeres. En otra información, los vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se reducirán este año con el fin de enfrentar el problema de saturación. Así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que la decisión no tiene que ver con los trabajos de rehabilitación en la Terminal 2. El mandatario aclaró que la reducción de vuelos se determinará a partir de un análisis técnico y profesional. Sugirió que las operaciones se trasladarán al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, aunque no reveló la cantidad. López Obrador también anunció que los trabajos de reforzamiento de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México comenzarán este año y estarán a cargo del gobierno de la Ciudad de México. En otros detalles, el Banco de México subió este jueves su tasa de interés de referencia en 75 puntos bases a 8.5% ante la inflación que se mantiene en un máximo de más de dos décadas. En un comunicado, Banxico señala que las presiones inflacionarias acumuladas derivadas de la pandemia y del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania continúan afectando a las inflaciones general y subyacente. Esta última excluye los precios más inestables como energía y alimentos. settings vídeo y voy a y más inestables via y sin no no demás ni hasta